Irrúpolis, una extensa metrópolis, llena de mucha gente, edificios y prados verdes. Es una ciudad muy famosa debido a que tiene un superhéroe llamada Irra Irra. Así que el puesto de equilibrista está libre, ¿cierto? ¡Por supuesto que sí! ¿Vaya, en serio? Genial, nunca he sido equilibrista y me gustaría aprender. Un gusto señor, soy Irra Irra. Yo no saludo a extraños. ¡Es broma, chico! ¿Oh, entonces me dará el trabajo? ¡Claro que sí! ¡Empiezo mañana a primera hora! ¡A levantarse! Bueno, si quieres. Tengo sueñito. Pero Irra, es tu primer día, no puedes faltar. ¡Sueñito! Pues yo ya te desperté, si no quieres seguir allá tú. Ok, 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 me levanto. ¿Listo Irra? ¡Claro que sí, si quieres ver acá. Irra 557 Presenta Irra Irra la película. Bienvenidos al circo de la barriga, presentando a Irra Irra, el equilibrista. Hola abajo, ¿cómo están niños? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al circo de la barriga. Hoy les haré un espectáculo de equilibrio genial. Sí, que solo esperen niños. Y el segundo espectáculo de la noche, ¡corro! ¡Nuestro tierno payasito! ¡Claro! Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Yo soy Jack, y voy a ser su nuevo amigo. Haré unos malabares increíbles con ustedes. Si apunta alguien, todos pueden venir. En el gran circo de la barriga. Pero cuidado niños, esto es algo nuevo. Tenemos a una calabaza muy rara. Solo voy a verlo ustedes. Vamos niño, toca el botón. ¿Para qué? No, 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 no quiero tocar el botón. No te arrepentirás niño. Toca el maldito botón. Tengo miedo, tengo miedo, mucho miedo. Oye, nadie molesta a mi amigo. Ah, ¿sí? ¿Y qué me harás tú? ¿Seguirás metiendo con mis amigos? ¿Qué está pasando aquí? Pues qué nuevo está haciéndose el rudo conmigo, señor. ¡Eso no es verdad! ¡Tú me asustaste! Es verdad, señor. James, ven aquí. Pero, señora barriga, yo no tuve la... ¡Que venga, escarabaza estúpida! ¡Eso no se queda así y reirá! ¡Prometo venganza! ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¡No asustas a ese pobre niño! Oh, vamos. Uno estaba jugando. No es nada de malo. Esta es tu última advertencia. Si haces algo malo de nuevo, tu show será retirado para siempre. Cuidado con lo que dices, barriga. Si a mí se me puede olvidar que eres mi jefe y puedo hacerte algo. No, no me importa. Ahora tu show va a ser cancelado porque estás haciendo esto. De acuerdo. Te lo advertí. Ahora, tendrás que decirle adiós a todos. Incluso a tu amado circo. ¡No! Nunca más tendré que estar a la sombra de ti. Ahora, yo seré el jefe. Ciudadanos de Rompoles, contemplar a su nuevo dios, Mr. Z. ¿Deberíamos hacer algo? Nah, ya pasará. No es nada. Además, ya me he enfrentado a él. Créeme, no pasa nada. Hola, Israel, el teléfono. ¿Qué se le ofrece? Irra, soy tu hermano. ¿Qué hermano? Tu hermano Malévolo. Ah, Malévolo. Qué gusto. ¿Cómo estás, hermano? No hay tiempo para eso. Necesito que me digas cómo estás. Bueno, aparte de que una calabaza gigante está invadiendo la ciudad. Bien. Irra, tienes que salir de ahí. Ah, por favor. Es solo una calabaza. No hace nada. ¿Con quién no ven? No, Irra, Irra. Oye, Malévolo, ¿qué tal si me llamas otro día, sí? Te dije que tomaría venganza, ¿no? Bueno, ahora este será tu fin. Igual que lo fue en el señor Barriga. Si peleas lo que buscas, la vas a tener, calabaza. Vaya, vaya. Así que no eres tan amigoso y debilucho como pensé. ¡Vamos! ¿Qué demonios hacen? ¡Suélteme! ¿Querías pelea, no? Bueno, pelea. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a su nuevo dios y tres mortales? Tal vez porque no te tenemos miedo. Y quién sabe, tal vez no nos ataques porque tú no tienes miedo a los otros. Eso no es verdad. ¡Váganse de mí! ¿Por qué? ¿Tienes que te hagamos algo? ¡No! ¡Suéltame! ¡No se se quiera a mí! ¡Atrás! Este lo dije, es inofensiva. ¿Es en serio? Nunca más. Van a hacerle esto a Mr. Z. Ahora, todos en esta ciudad van a servirme. ¡Ja, ja, 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 ja!